...el promotor, el impulsor, el transmisor de esta marcha que se va a llevar a cabo hoy. Le damos los buenos días, Martín, ¿cómo te va? Hola, buen día, buen día a toda la audiencia. Sí, podríamos decir, no sé si el impulsor, somos un grupo. Somos un grupo, lo que pasa es que algunos son medios... tienen un perfil un poquito más bajo. Lo que pasa es que yo me enojo, me exaspero y publico constantemente en Facebook y hablo en la radio. Porque la verdad que se me salta enseguida la cadena. Somos un grupo, somos de la multisectorial, pertenecemos a la red multisectorial nacional, que es la que está llevando a cabo ya hace tres años todo lo que es marcha y nosotros estamos alineados con eso y, bueno, la marcha de hoy está alineada con la marcha provincial que se hace en todas las provincias de Buenos Aires, en toda la ciudad de Buenos Aires, estamos alineados con eso. Lo único que nos deja en la libre al ladrío es la forma que hacemos la marcha, si es con ruedas o si es con velas. La intención es hacer algo, o volantear a cada ciudad y cada multisectorial de cada ciudad, elige su forma de protesta. Bueno, nosotros vamos a hacer una marcha, en algunos lugares va a ser con antorchas, en otros lugares con velas, en otros lugares con ruedas. Por eso, nosotros dejamos también al ladrío que la gente quiera ir con una olla, con una antorcha, con una vela, con una bandera argentina y el que quiera ir. La idea es participar y que la gente se sume, porque la verdad es que la gente no da más. Yo hablo, soy de hablar constantemente, ya sea por Facebook, por privado, por WhatsApp, y tengo muchos grupos de WhatsApp donde la gente se expresa. Y bueno, imagínate que en este momento, que todavía no llegó el aumento, no llegan ni al 22 ni al 23 de cada mes, que literalmente hay gente que no tiene para comerlo la última semana del mes. Imagínate con los aumentos, lo que va a ser el año 2019, y ya lo dicen los economistas y lo dicen todos, va a ser el peor año de los cuatro que tuvo Macri. Vos imagínate que si para el 2018 pronosticaron entre un 10 y un 15% de inflación y llegó el 48%, que para el 2019 los mismos economistas, los mismos economistas oficialistas dicen que va a haber un 35% de inflación, yo supongo que va a llegar al 70, 80, porque ya partiendo de los tarifazos, voy a empezar con una base de entre un 12 y un 15% de inflación, partiendo los tarifazos de luz, gas, las prepagas y el transporte. O sea, ahí con esos tarifazos, voy a partir de una base de un 15% de inflación casi. Martín, ¿cómo es la organización de la marcha en sí? Van a concentrar a las 20 en Plaza Mitre y de ahí se van a dirigir en caravana a pie hacia la Plaza, al revés, en Colón, a Mitre. Nos juntamos en la Plaza Colón y vamos, todavía no, la verdad que eso nunca lo decidimos sobre la marcha, si vamos por San Martín o Anchorena. Yo ya hablé con Alejandro Mecina, le informé sobre la marcha, me va a poner a disposición, no, sino que va a poner un móvil para que vaya adelante la marcha por la gente que se pueda llegar a cruzar, ¿no? Martín, hoy en Buenos Aires, en Capital, hubo varias marchas, o estaba viendo en el transcurso del día, creo que había algunos barrios de pie, algunos movimientos sociales que marchaban a la mañana, pero creo que la mayor convocatoria está dada por las dos centrales obreras y el movimiento camionero, que va a ser a las 6 de la tarde. ¿Esto tiene que ver con ustedes en algún sentido? Sí, 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 porque esto es así. Nosotros somos de la multisectorial, venimos haciendo marchas y juntadas desde hace rato ya, siempre desde el punto de vista de la multisectorial. Siempre la hacemos los viernes, nada más que acá en Valadero, como la gente es media que no le gusta salir mucho de las marchas, no la hacemos muy seguida porque tampoco es cansar a la gente con marchas constantemente. Y se hace casi siempre los viernes. Esta semana nos alineamos con lo que hizo la CTA y camioneros la semana pasada, que era una conferencia de prensa. Entonces, para no desdoblar la marcha en los jueves uno y los viernes otro, decidimos alinearlos detrás de eso y acompañar la marcha de eso y desde el punto de vista como multisectorial, ¿no? Bien. Así que, y acá en Valadero hemos recibido el apoyo, me han llegado flyers y notas de algunos partidos, del Partido Socialista, del Partido Obrero, del Frente Izquierda, de la Corriente Valadero, del Frente Grande, de Suteba, apoyando a la marcha acá en Valadero, ¿no? Martín, entonces reiteramos, a las 20 en Plaza Colón, para luego hacer la caravana a Plaza Mitre. Exactamente. Y ahí habrá un micrófono abierto para que la gente pase todo en tranquilidad, ¿no? En tranquilidad. La idea es hacerlo en tranquilidad. La gente está muy mal. La verdad que no se tienen que llevar más sus casas. Sabemos que las marchas, somos conscientes que con las marchas no se logra nada, pero aunque sea, hacemos visible nuestro descontento con las políticas económicas que está llevando el gobierno. Así que le pedimos a la gente que no se quede en mi pueblo dormido, como dice Pato Fontané, que empiece a participar, porque lo que es 2019, se viene una sangría de plata de la casa de cada uno, que no va a saber cómo sostener su propia casa cada persona. La última. Año 2019, un año político. ¿Pensás participar activamente en política? Mira, yo siempre he participado en política. Nunca he estado activamente en algún partido político. Me encanta la política. Lo que pasa es que siempre... En eso sí, siempre fui perfil bajo. Siempre he trabajado en la segunda o tercera línea de los partidos políticos donde estuve, ¿no? Nunca me interesó esta... Más allá que me han ofrecido un montón de veces que en su momento me han ofrecido ir a Capital Federal a trabajar. La verdad que no me movería de varadero, pero igualmente me han ofrecido participar y varios partidos políticos. La verdad que sí, participando, estoy participando. No activamente, no militando específicamente en ningún lugar. Está bien. Aposando algunas causas y como demasiado tengo con lo gastronómico y tengo con lo... Y vos imagínate que no participando en ningún partido político, solamente protestando. He tenido una sangría de clientes terribles. Porque yo, por mi forma de ser y mi forma de protestar, yo sé que hay clientes... Yo que tengo un comercio, siento de clientes perdidos porque no les gusta mi forma de ser y mi forma de pensar. Pero es más fuerte que yo. Muchas veces digo, bueno, listo, me quedo tranquilo en mi casa. Pero las dos o tres semanas ya estoy protestando porque la verdad que esto no debería seguir así. Está bien. No, yo te preguntaba esto. Solamente hago mi conjetura. No te quiero comprometer. Porque muchas veces los baladerenses tenemos historia de propulsores de marcha, de reclamos, de reproches, sin fijarse el gobierno solamente históricamente y que después terminan siendo candidatos y se olvidan de ser representantes de esas mismas marchas o de esos mismos reclamos que hacían cuando estaban del otro lado de la vereda de enfrente, digamos, ¿no? Sí, mira, cada uno velará a sus muertos, ¿viste? Cada uno sabe con qué huellejará. Tendrá que hacer cargo de lo que hizo en su momento y lo que pensaba en su momento y lo que pienso ahora. Yo te puedo decir que yo en el año... En el 94, en el año no... Yo siempre fui radical, ¿verdad? Radical de izquierda alfoncinista. Vengo de una familia alfoncinista. Y en el 94 Mario Radio me invitó a participar en el Frente Grande y de ahí en más siempre seguí la misma línea. Tal es así que en su momento cuando se llegó al gobierno me han ofrecido, en ese momento me han ofrecido ir a trabajar allá a Buenos Aires, pero no me gustó la alianza para nada. No eran las ideas que yo tenía de un cambio en Argentina. Desde el momento que se formó la alianza yo a mí no me gustó para nada. Y siendo un pelagato igualmente me abrí. Es más, no sé si se habrán dado cuenta que yo me abrí en su momento, pero para mí están las ideas las ideas están sobre todas las cosas más allá de un puesto político. No podría estar en un lugar reaccionando las ideas que vengo llevando yo desde el mamando de pibe que me enseñó mi viejo siendo un radical de izquierda. Y vos sabés que mi familia es toda política, podríamos decir. Martín, te agradezco este contacto. Tengo un portal, me corre el tiempo, se me vienen las dosis, tengo el informativo y muchísimo para nada más. Queríamos dar la difusión a esta marcha, acompañarlos en el mensaje. Y bueno, te agradezco y seguramente por ahí mañana... Te agradezco a vos por llamar y bueno, ya la gente sabe, a las 20 horas en la Plaza Colón caminaremos hasta la Plaza Mitre y que la gente participe. Esperemos que no llueva muy fuerte porque es obvio que si llueve muy fuerte no vamos a hacer la marcha, no, eso estaría por lo demás decirlo. A no ser que seamos pocos, pero la verdad que no nos tendría que pagar ni la lluvia. Bueno Martín, nos vemos. Nos vemos gracias a vos y gracias a la radio por hacer esto, que la gente se entere. Hasta luego, Guiton. Martín, pausa con relación a la marcha que esta noche se va a hacer en reclamo por los tadifazos del gobierno a nivel nacional. A partir de las 20, Plaza Colón a Plaza Mitre. Vamos.